Ahora siento, señor, yo tu presencia Un claro sol brilla en mi vida hoy Los nubarrones y tormentas ya pasaron Siento tu mano y alegre ahora voy Sentí tu mano, señor, sentí tu mano Sentí tu mano, señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió Si tu hermano estás desalentado Y tal parece que no puedes continuar Sigue adelante, pues Cristo va a tu lado Alza tus ojos, que él te quiere tocar Sentí tu mano, señor, sentí tu mano Sentí tu mano, señor, que me tocó Se fueron penas, tristezas y dolores Y al instante mi situación cambió